Hola, ¿qué tal a todos? Aquí estamos otra vez para hacer otro video. Espero que les guste. Va a ser de preguntas y respuestas. Muchas gracias por acompañarnos en este video. La otra vez nos dejaron un montón de preguntas y solamente contestamos algunas y dejamos otras que yo sé que quieren saber. Les digo, nadie me ha contado, pero dicen por ahí que les gusta el chido, entonces. Y el día de hoy, aprovechando, pues vamos a contestarlas. ¿Les parece? No sé qué tan largo va a ser el video. ¿Les gustan los videos largos o cortitos? A mí me gustan largos, me gusta... A lo mejor sí me están viendo mientras están lavando los trastes, meneando la cazuela, barriendo, trapeando, maquillándose. A mí me encanta poner videos cuando me estoy maquillando, como videos de estos de preguntas donde no tengo que estar viendo así como bien pegada a la pantalla cualquier detalle. Como estoy ahí y viendo y me tranquilizo. Me gusta estar escuchando algo mientras me maquillo, entonces ojalá y estén también ustedes así. Y no olviden regalarnos siempre un like. Eso nos ayuda mucho para que nuestros videos los puedan llegar a ver otra persona. O si gustan, compartirlos con su amiga, con su prima o en Facebook, donde quieran. Nos sería de gran ayuda. Voy a estar contestando algunas preguntas que estas las dejaron por Instagram. Por si no nos siguen, síganos ahí. A ver, les hice una pregunta para D. ¿Te estresas hacer videos conmigo? ¿Te gustaría más privacidad? No, no me estresa, pero yo no soy tan bueno hablando y todo esto. No tengo mucho diálogo para decir aquí. Me da como pena, pero no me molestan. ¿Tres cosas que te caen mal de mí? Mmm, cosas que me caen mal de ti. No mal, pero estaría bien si te pudieras levantar más temprano. Ok. O a veces acostarte pronto y... Para levantarte más temprano. Para levantarte más temprano. Es que yo sé que es mucho trabajo con los niños y todo. Tus videos, editar, todo eso. Por eso a veces no te da tiempo de hacer de comer o de recoger en la casa bien o así. Pero yo entiendo. Hago lo mejor que puedo. Aunque últimamente me he estado poniendo más las pilas, ¿no? Sí, tengo como un ratito ya y... Y voy... Voy al... ¿Cómo se dice? Al chas chas con mis tandas de garra sucia. Como ahorita nada más tengo como la mitad del canasto. Y ya todo lo demás está acomodadito. Me he estado sintiendo bien y he estado sacando un montón de cosas que... ¿Viste un montón de películas? ¿Daniel se ha dado cuenta? Un montón de películas que teníamos cuando vivíamos en la primera trailer. ¿Me las tiraste? Sí. ¿Por qué? ¿Cuántas las volviste? Ya hace tres años que estaban en esa cajita. Son mis colecciones de películas. Por eso he sacado cosas. Ya no tiene nada en el clóset pura de los demás y nada mío, ¿no? No, sí. Voy a pasar a mi clóset. Es que luego tengo ropa que quiero para fotos. ¿Ves? Que quiero que me tomen las fotos. Pero luego no da tiempo. No puedo. Por los niños. Por los horarios. Sus días de trabajo y todo eso. Entonces no podemos salir a tomar fotos. Como así. Y luego el clima. ¿Ves? Que los días pasados habían estado bien feos. Ya últimamente ya se está componiendo. Pero días pasados nublado. Hay llueve y llueve. O nieve más atrás. Como... ¿Cuándo? ¿Eres feliz a mi lado, Daniel? Sí. ¿Por qué lo dudas? Porque estaba leyendo esta pregunta que dice. Si te hubieras regresado a México. Daniel. A ver. ¿Tú hubieras? ¿Tú hubieras? ¿Qué hubiera pasado? ¿Si tú te hubieras ido? Sí. ¿Hubieras ido por mí? No creo. Y... Méndigo. No, porque en ese tiempo... Pues hubieras sido muy loco. ¿Por qué? Hacer eso. Porque apenas te conocía. Pero... Si lo hubiera hecho, pues... Hubiera estado bien. Porque estaríamos juntos. Pero no creo. No me querías. Sí, pero... Para ir. Para ir allá. Y luego que me corrieras. Pues no, por eso me dijo que me casara con él. ¿Qué no fue en eso? Entonces yo... Que yo me quería ir yo. Como yo me quería... Yo quería hacer algo. Y me quería ir a estudiar. ¿Y si hubiera estudiado? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? ¿Tú hubiera estado estudiando? ¡Ey! Todavía no me graduara, yo creo. Quería ser dentista. Duro como... ¿Qué? ¿Cuatro a siete años? Yo creo. Apenas, yo creo. ¿Tú? Si no te hubieras casado, ¿todavía estuvieras soltado? Yo creo sí. Sí, ¿verdad? Yo sé que sí. Y disfrutando la vida, ¿verdad? No la disfrutas conmigo. Sí, pero como cosas de... ¿De patos locos? Sí. Hubiera andado mucho en bailes y todo eso. ¿Quién sabe que te hubiera pasado algo? Una enfermedad o... Roña. ¿Le cambiarías algo físico a mí? ¿Le cambiarías algo? Es que decía a tu pareja. No. ¿No crees que estoy muy lonjuda, panzona? No. Ni que sí. Yo le he dicho esto como, Daniel, no que yo lo... como... ¿Cómo les digo? Como me dicen, ay, opérate la nariz, opérate esto, ¿por qué no te haces esto? Que agrándate esto, o hazte... ¿saben cómo? Me dejan así comentarios. Antes era más notorio como... Podía leer más comentarios, como en el canal de vlogs, por ejemplo, donde subía más seguido videos. Y pues aquí casi no hay comentarios así malintencionados. Pero... Como a mí me... Yo les decía a ellos como riéndome como, no, yo no me operaría la nariz. Yo no me operaría esto. No sé por qué le molesta más a otra gente que a uno. Pero le he dicho a Daniel, como, ay, si me hago las pompis o algo. Y no quiere. ¿Por qué no quiere? Si tú lo vas a disfrutar. No, no creo que te haga falta. No. No. Bueno, yo siento que uno es su peor... Como tú te juzgas más feo que ninguna otra persona. Como si me dicen, ay, estás aquello. Yo pienso cosas peores de mí. Y yo creo... Tú no piensas cosas malas de ti. Como... Como lo malo. Yo sé lo malo de mí y lo bueno. Como a lo mejor sí he pensado y le he dicho a él. Y si me hago esto, y si me hago esto otro. Y dice que no. Entonces yo creo que a lo mejor no me haría eso. Es más, me quería hacer el microblading y con trabajo está aceptando. No estoy aceptando. ¿No quieres? No te lo haces. Yo quiero hacérmelo. No, es más, ninguno de los dos tenemos tatuajes. No, y yo no creo que me hagas tatuajes. Algo que tú y yo nos hagamos juntos. ¿No te harías algo conmigo? O sea, no mi nombre. Ni yo el tuyo. Bueno, a lo mejor yo sí me pusiera Daniel en mi cuerpo, pero... También porque mi niño se llama así. No, no creo eso. ¿No te tatuajes que no te tatuajes? Me gustan, se ven bonitos, pero como que... Yo nunca me he imaginado poniéndome un tatuaje ni tatuaje. Ah, pero tenía dos aretes en las orejas. Sí, eso sí. Bueno... ¿Y si yo me hago un arete? No, no te dejo así. ¿Ve? ¿Para qué querían mis papás? Aquí los tengo. Mi mamá y mi papá eran bien así como... Ninguno... Bueno, sí, uno de mis hermanos tiene tatuajes, pero nada más un tatuaje. Y... Y obvio, ¿no? ¿En el toño? Toño, ajá. Pero no se lo hizo con el permiso de... De mis papás. Ya él era grande, ya no sé qué edad. Tendré unos 22. Bueno, no, grande. Estaba chico, ¿verdad? Sí me lo hubiera hecho de esos que se borran. Como la que fuimos de Cancún, ¿viste que había? De eso sí me lo hubiera hecho. ¿Cuál ha sido nuestra pelea más fuerte? Yo creo que... Cuando los vecinos casamos, ¿no? Ajá. ¿Nomás, no? Ajá. Por Facebook. Por eso desde ahí no tenemos Facebook. Ajá, por eso desde... Desde que éramos novios teníamos problemas por el Facebook. ¿Verdad? Como porque... Pues estábamos solteros y chicos, 17 y 20 años. Y había muchachos que me mandaban... Me dejaban ahí mensajes o me mandaban mensajes privados. Y a él igual. Y cuando eres novio... Como que a lo mejor la gente no respeta tanto que cuando ya estás casado. Como había... Una vez le agarré la computadora y le leí los mensajes a él. Y... Como a lo mejor él... Él... Esa vez casi le daba chorro a Daniel. Eso debe ser... Este... De personas que le mandaban mensajes a él. Y yo decía... ¿Eres tan vieja? ¿Por qué no me mandan mensajes a mí? Y Daniel, o sea, no les contestaba como... Ay... Sí, me gustaría salir contigo o algo. O había otras que le... Que hablaban mal de mí con él. Y él como... Él decía... No, que sí estaba a gusto conmigo y así. Pero como yo miré las respuestas de él. Por eso aún estoy aquí con él. Pero si yo hubiera visto que él le hubiera contestado... No sé... Como... Sí, nos vemos el viernes. Y al cabo esta vieja no se da cuenta o algo. Le hubiera quebrado la computadora. Ay, sí. Pero... Lo que les digo. Como... Hay personas que a lo mejor no respetaban nuestra relación. Y nosotros lo veíamos en serio. Pero otras personas no. Y se metían. Y eso causaba problemas. ¿Verdad? Y ya después duramos mucho tiempo que no. Hasta que llegó Instagram. Y teníamos... Pero él siempre... Daniel siempre ha tenido contraseñas de todo mío. Entonces él... Él tiene en su teléfono mi Instagram. Él ve con quién. Mando DMs. Él ve quién me manda. Él manda también. Entonces... Como... Siento que... Como soy... Soy bien transparente con él. Y él conmigo. Ojalá. Pero... Como correos. Todo. No sé. Le tengo confianza y... Espero que no lo vaya a cagar. Pero sí. Hoy... La pelea. O sea, ya de ahí para adelante... Ya nunca tuvimos Facebook. ¿Verdad? Y como que sí le agarré roñita a Facebook. ¿Saben? Como... ¿Ves que tengo? Porque... Muchos de ustedes me pidieron. Y... Este... A veces... Yo sé que muchos de ustedes no tienen Instagram. Y dicen... Eh, Lupita, hazte un Facebook porque queremos ver las fotos que subes a Instagram o algo. Y lo hice, pero... Oh, muchachas. Soy pésima y no me meto. Siento que... Les he dicho en otras ocasiones. Siento que es puro chisme. Y sí. Sí, siento lo mismo. Y como que le agarré coraje a Facebook por esa vez. Y ya no lo uso. Como si lo tengo, pero no me meto. Dice... ¿Te gusta más, Lupita, con maquillaje o al natural? Ah... Pues al natural. Aquí en la casa y así. Pero ya como cuando salimos o algo. Pues sí me gusta que vaya a arreglar. Queda más bien. Quintadita. Aunque a veces no tanto. Porque se maquilla mucho. Tarda mucho. Algo más sencillo. Más rápido. Sí. Como para ir así. Nomás a la tienda o algo. Y así es para una fiesta o algo. Pues sí. Ok. Lo tomaré en cuenta. Dice... ¿Le tenía miedo a tus hermanos cuando eran novios? ¿Le tenías miedo a mis hermanos? Miedo, ¿no? Como... Por favor. No, pues como respeto, así. No, no. Me vayan a madrear con muchos. ¿De ese respeto? No, nunca tuvieron problemas de nada. Al contrario. Mis hermanos me hablaban muy bien de él. ¿Les pagabas o qué? No. Varios de mis hermanos me daban consejos que eras un buen hombre. Y yo... ¿Cómo? No me trates de convencer. Ok. Este está interesante. Dice... Algo que nunca le hayan contado a su pareja. Algo que nunca te he contado. No, es que yo le cuento todo. Que nunca te he contado. Hasta mis ideas más locas, aunque piensen que estoy loca. Que no me gusta que entre al baño cuando voy al baño yo. Y por eso compramos popurrí, promoción no pagada. ¿Ahora qué se llama así? Popurrí. ¿Se llama así? Popurrí. Que nos encanta. Lo amamos. ¡Ha salvado nuestro matrimonio! ¿Sí o qué? ¿Tú lo usas? ¡Ay, Daniel! ¿Dónde está el popurrí? Si no, no entra. Sí, no sé cómo se les ocurrió hacer eso. Se supone que es una capa de aceite que guarda los olores. Buenísimo, buenísimo. Es de muchos olores. Páganme, popurrí. ¿Te ha llegado a enojar que algún momento Lupita tenga tanta ropa y tantos zapatos y no los use? ¿Por qué? Porque es mucho y a veces está todo tirado ahí. Y te digo, ¡ah, pinche tiradero! Pues escógete. ¿A qué? ¿O ya no? ¿En otro lugar? No, aquí. Aquí hagan de cuenta que Daniel nunca viene aquí al sopan. Entonces. ¿Sí? ¿Cuántas veces vienes a la semana? No, no sé pasa esta semana. Es que no. Nomás un tiempo que me dio por hacer ejercicio que venía todo el día. Oh, sí, verdad. Al correr ahí en la caminadora. ¡Túre! Pero ya, eso no pasa. Es como mis dietas, así pasa. ¿Harían un trío sexual? No. No. ¿Cuántas veces te has puesto una borrachera épica? ¿Yo? Ajá. Hace mucho que no, pero en mis tiempos de juventud, pues sí. Y de ahora que estamos casados. De ahora que estamos casados, ¿cuántas veces? ¿Serán algunas dos por ahí? Nadia con Poncho una vez. ¿Esa contó? Esa. Ajá. ¿Y aquí? ¿No? ¿Y nunca estás borracha? Pues ya hace mucho. Últimamente no. Sí, toma, pero no toma tanto como que se controla más. ¿Verdad? Pero antes, cuando estábamos recién casados, una vez te emborrachaste. Que se la rean a la laguna también. Sí fui yo con ustedes, no me acuerdo. Pero sí creo que ya no como que se controla. Pero no es de los que tome así, así de mucho. ¿Tú hace poco allá afuera? Ay, ya hace mucho. Sí, no hace poco, sí. Pero esa vez sí me puse bien grave. Quería sacar hasta las tripas. Fue con mi mamá y mi hermana. Estaba ayer a la aquí. Yo no sé por qué. Fui con Adán a comprar un montón de... Era mi primera vez entrando... Sí, no, mi primera vez entrando a un alíscore, creo. Como que yo iba a comprar. Como otra vez sí iba con ayer a comprar su cerveza o así. Pero esa era como la primera vez que yo iba a comprar cerveza o algo. Y compré un montón de botellitas así muy bonitas. Que Malibu, que el ron, el rumchata, rumchara. Y un montón de... Creo que agarré como ocho... ¿Cuántas botellitas eran? Me las dieron en una caja. Como unas seis botellas. Y le dije a Adán ahí... Porque me dijo, Lupe, son muchas. Y le dije, ay, Adán, son para ahí tenerlas todo el tiempo. Como para estar probando nomás. O sea, no, pues ese día hicimos carne asada. Y que entre todos nos tomábamos una copita cada quien. Y yo no sé por qué me pegó tan duro a mí. Ya yo creo que en tres horas ya estaba llorando, ¿verdad? Que mis hijos parecía la llorona. ¿Te acuerdas? Como yo no quería que nadie agarrara a mis hijos. Se me hace que... No sé quién estaría cargando al niño, ¿no? Y que yo lo quería y me decían, te vas a caer. ¿Que si te ha ganado hacer del baño? No, creo que nunca. Poquito. Y hace rato casi. ¿Qué? ¿Te ganaba? Cuando te dije que un tal. Ok, dice alguien, si pudieran regresar el tiempo, ¿qué cosa cambiarías o no cambiaría? No cambiaría. No cambiaría. ¿Tú? No sé, es que tengo miedo cambiar algo que afecte lo que tengo ahora, entonces. ¿Te arrepentiste alguna vez de haberte casado? No. ¿Tú? No. ¿Por qué no nos casamos antes? ¿Por qué no nos casamos antes? Dice. No, yo. Sí, de por sí nos casamos muy rápido. Muy chicos. Yo tenía 19 y tú 23. Y luego fue bien rápido porque nomás duramos un año de novio. Fue rápido, ¿no? Sí, pues casi nadie se casa de un año de novio. Todas las parejas duran mucho tiempo, ¿no? Hay unos que hasta menos, pero es raro. Pero se hacen como para, como para guardar para la boda o así, ¿no? Como si, sí, de aquí a dos años por acá vamos a hacer esta gran boda. Sí, también. Ok, dice alguien, ¿a quién salvarías en el caso de ahogarse en el mar? ¿A los niños o a Lupita? A los tres. ¿Cómo no se los puede contestar esto? Pues a todos. ¿Verdad? ¿Tú aquí en Salmanía? El más chiquito primero, ¿no? No, no sé. Siento que me ahogo con ellos, no. Alguien dice que ¿por qué no le pusiste bronceador a tu niña? Que esa la conteste, Daniel. Pues tú, ¿por qué no le pusiste? Les puse a todos por igual. O sea, les puse bien y a todos, bloqueador solar, no bronceador, bloqueador. Y tan simple como ellos son más delicados por su piel. Yo, miren, yo estoy bronceadita bonita y él está todo pelado. Yo creo, ya no se me ve. ¿Ya no? Yo creo que lo que pasó es que el bloqueador que llevabas era más bueno y los primeros dos o tres días que tuvimos, nos pusiste de ese. Sí. Y ese, con ese yo no me había quemado nada. Es de neutrógeno. Aquí les voy a poner una foto si puedo. Y después compramos uno allá. Y a los últimos dos días nos pusimos de ese. Y ese siento que no me servía de nada. Me puse mucho, todo. O sea, capas y luego les ponía mucha crema. Entonces no me quemé o no sé si no habían dado tanto en el sol o el agua. Yo siento que el día en Escaret anduvimos más en el sol que el día que fuimos a Isla. Pero yo ese día de Escaret no me quemé. Ajá, yo tampoco. Porque sí usamos de ese. Yo me quemé allí, en la alberca de ahí. ¿En la alberca de ahí? El último día. El segundo día. ¿Cuándo fue? Sí fue en Isla Mujeres. Sí, ese día en Isla Mujeres sí me quemé. Ajá. Pero al otro día me quemé más. Dice alguien, ¿volverías a elegir a Lupita como tu esposa en otra vida? O a Kim Kardashian. No te quedas. No, me dice que a Lupita. Sí, sí. Sí, definitivamente. ¿Me buscarás ahora sí? Ajá. ¿Serás celoso con Dailin cuando tenga novio? Sí. Yo no sé, no quiero pensar en eso, pero no quiero que tenga novio ni que sea grande mi niña. Y ya piensa, se preocupa, no sé por qué, pero dice verdad que ya se va a casar un día. Dice unas cosas que... Daniel, ¿harías un canal? No creo. ¿No? No, yo no soy bueno para hablar y para todo esto. ¿Pero me ayudarás con el mismo? Pero te ayudo con el mismo, no sé por qué. Ok. ¿Alguna vez hemos tomado la pastilla del día siguiente? No. No, nunca. Sí, me gustaría hacer un canal, ya pensé. En menos de medio minuto. Sería de... Como de cacería. Sí. De... Necesitamos hacer nuestra casa en el cerro primero. No, que no es el primero. Como esa... Como si viviéramos en esa casa de... Sí, en una cabaña ya en Colorado. De... Así como de cacería, de... No, pues en el odo, de lanchas. Ahí va alguien. Para Daniel. ¿Es verdad que Lupita no echa platulencias frente de ti? Es verdad que no echa. No, es verdad. Sí, echa. ¿Pero por qué quiero? ¿Eh? ¿Por qué quiero? ¿Quieres? Yo creo. Porque si no te las podrías aguantar. Pues porque no puedo. Por eso me las he hecho. No, son accidentes. Todos tenemos accidentes. Como es confianza, ya. Que, pues, no pasa nada. No, pero así que truene nunca. ¿Cuándo? ¿Qué hubieras querido estudiar si hubieras tenido la posibilidad? Creo que como veterinaria. Veterinaria me gustaría. Veterinario. Veterinario. Que si tú no me dejas que vaya a eventos o alfombra. A comprar alfombra. No, porque aquí no hay eventos de esos. Y, pues, de nuevo que vaya hasta allá a California o a eso. Si viviéramos allá, pues, sí. Alguien dice, activa los comentarios de mis videos. Mis videos están, los de este canal de belleza están activados. Pero los videos de mi canal de vlogs allá están desactivados. Pero no por mi culpa. Es este YouTube que ha desactivado muchísimos canales aquí en YouTube. En YouTube donde salen menores de edad. Y, como saben, tengo, pues, mis hijos, mis bebés. Entonces, por esa razón no están activos los comentarios. Y no es solamente mi canal. Es muchísimos otros canales. Así que es una tristeza que esté pasando eso. Pero, les digo, no es mi culpa. Ni tengo control sobre ello. Yo no sé cuándo podrían regresar mañana. Podrían regresar en medio año. Entonces, ojalá y sea pronto. Pero yo no puedo mover eso. Hay otros canales que los desactivaron en un momento y volvieron a regresar. Pero ahorita solamente, como son los que a ellos les da la gana, activar y desactivar. Entonces, ojalá y pronto. Dice, ¿es verdad que vas a los tacos sin lupitas? ¿Te atreves? Es verdad, pues, sí. ¿Qué tienes? ¿No puedes ir a los tacos o qué? No. ¿Por qué? Tenemos que engordar juntos, acuérdate. No, como a veces ando por ahí. Si me antojan los tacos, pues voy. Pero, como estar aquí en la casa y nomás irme y comprar tacos, pues no. Siempre te digo, bueno, hay que ir por tacos o algo. Y vamos. O traigo para todos. ¿Alguien dice que si siempre estás enojado? No, así soy yo. Serio. Así es de serio. De hecho, cuando apenas empezamos a hablar, te he contado, ¿verdad? Que yo pensaba que como que no le interesaba yo. No sé por qué iba. Y yo le tenía que sacar las palabras. Y yo decía, pues, este muchacho no habla, no me platica. Yo creo que lo voy a terminar. ¿Pensaste en terminarme? Ajá. Le dije a Adrián, le dije, no me habla, no me... Como le pregunto, ¿cómo te fue en tu día? ¿Tu trabajo? Como, bien. Y no me pregúntela a mí. Yo le tengo que decir, a mí también me fue bien. No sé. Como que casi no me hablaba. Y yo decía, pues, yo creo que no le intereso, no sé. Como casi no hablabas. Creo que sí, una vez te dije, pues, ahora pregúntame tú y siempre estoy hablando. ¿Te acuerdas? Y de ahí empezamos. Pero sí, yo pensaba como que no le interesaba o qué. Pero ya luego lo fui conociendo y dije, ay, así es este muchacho. Como es bien serio. Si tuvieran otro bebé, ¿cómo lo llamarían? No sé, no hemos pensado en eso. Ah, yo sé. Sería con la letra D. No le voy a decir, pero sería con la letra D. Igual si fuera niño o que fuera niño. Que a ver si suene un día como los Carvajas. Que sean los Ríos. Dailin, Danielito y... No sé, Divulcio. O algo. Como si te damos a una niña que le llamamos Lupita. ¿Quieres que se llame Lupita? Y le ponemos Dupita. ¿Sí, Lupita? Siempre, desde que nació Dailin, dirías, ¿verdad? Que le llamáramos Dupita. No, entonces, ¿me quieres? Dice, ¿has o han tirado alguna prenda o cosa de tu pareja porque a ti no te gustaba? Yo no, pero tú sí me pidas. No, yo no. Bueno, sí le saco ropa. ¿Cómo me tiraste mis películas? Pero, como así que, ay, esa camisa está vieja, no sé si se la voy a tirar, ¿no? ¿Nunca? ¿Tú? Porque yo también. Sí, sí, sí. Eso sí le saco ropa porque está vieja o algo y todos vos me salen. ¿Y mis suéteres que me tiraste el otro día? Pues, yo no pensé que ya los iba a querer. Me estoy haciendo mi limpieza. De las 27 cosas. No, está bien. ¿Tienes ganas? Ahí está. No, eso ya fue más. No, no se crean, es broma. No le he tirado sus suéteres por eso. Estoy sacando cosas mías. Saqué collares, esmaltes, labiales. O sea, muchas cosas mías. No nada más de él. Pero, de él lo único que saqué fueron tus cachuchas. Tus cachuchas. ¿Tus cachuchas también? Las películas. Pero nada más. Que si ya estamos cocinando al próximo bebé. No creo, yo creo un año más, ¿no? Está muy chiquito todavía el gordito. Uy, esto está interesante. Dice alguien, ¿con qué foto presumes a tu esposa cuando te pregunta? Nadie se dice si le ha preguntado. No sé, hay muchas. Bonitas fotos. Sí, pero ¿le has enseñado a alguien cómo ir a estar mis fotos? Como las de esta. ¿Sí has enseñado mis fotos? No, pero... Todas de este alfomento. Yo cuando era mi novio, había esta foto, no sé, si todavía la tengo, a lo mejor sí. Donde estaba como que alguien se la tomó. ¿Sin que me diera cuenta? No, sí se me diera cuenta. Está como así recargado en el de este de la troca, viendo así. Pero traes una camisa negra y tu gorra negra y traes un rosario aquí. Y me acuerdo que esa foto la imprimí y la tenía en mi teléfono de fondo de pantalla. Y cuando hablaba con mis amigas ahí en la escuela en mi teléfono. Y me llevo ese chapa ahí. Y que, espérate, deja, te enseño a mi novio. Y me acuerdo que hablaba con unas amigas ahí y me decían, oh, ¿y qué te contiste al muchacho con el que estabas hablando? Y ahí como, pues en el chisme no. Y como no tenía Facebook, no, Myspace la muchacha, y a todo el mundo le enseñaba esa foto. Mira, este es mi novio. Como que no me creían, porque se miraba muy bien. Pero esa foto me acuerdo, a ver si la encuentro para ponérselas aquí. Pero sí traía una gorra negra y se miraba bien. ¿Quién cocina mejor? Yo siento que de personas, como no puedo decir, oh, mi mamá, mi suegra o mi hermana. O sea, como creo que son como personas por decir, a mi hermana le queda buenísimo esta comida, a tu mamá esto, a Yesenia esto, a Raquel esto, a mí esto. Pero si mi hermana quiere hacer algo que a mi mamá le sale, a lo mejor a mi hermana no le sale igual. Como ella lo tiene que hacer. Es como, son ciertas recetas que solamente esa persona se hace. Yo sé si como, o de ella, eso sí me lo tengo que comer. Pero si la hace otra persona no. No sé. Dice, ¿Guardas algo de una o un ex? No. No sé. Qué bueno. Malos recuerdos. No, nada. Yo quemé todo. Yo quemé todo. ¿Tú? También. Ay, ajá. Nadie te había dado nada. No. ¿Eh? No. No. Yo sí tenía cartas o así, pero ya cuando vi que las cosas eran bien en serio con a él, yo lo quemé. Ya casi para terminar, ¿les hubiera gustado hacer cosas malas cuando eran novios? ¿O las hicimos? No las hicimos. No las hicimos. No se hubiera encantado. ¿Sí? ¿Qué pensabas tú? Él sí quería. ¿Te gusta que suba parte de mi vida, de nuestra vida a YouTube? Creo que ya me acostumbré. ¿Pero te molestaba antes? No. No. Está bien. Como si no lo ven él agarrando la cámara. Él lo que le digo, el que grabe más y así. No, no. No eres así. Ay, muchachas, creo que son todas las que vamos a contestar por el día de hoy. Este, ojalá les haya gustado el video. Muchas, muchas gracias por vernos. Y... Regálenos un like. Este, no sé si les gustaría que hagamos más dinámica. Yo con Daniel. Retos. A ver si queremos hacer el reto de bailando juntos o qué. Sí, mándenos ahí en comentarios a ver qué quieren que hagamos. Videos de qué o qué. Y... Pues ahí estamos. Gracias por vernos. Gracias. Bye. Chau. Chau.